Música Juega el perímetro de Kimza Lucas Pérez desde lejos Va a triple La bomba loca de Lucas Pérez Aparecen los aplausos en el estadio de Kimza El Tortudek Doble de Gaby Doble de Dek Mucho tiempo En algún momento García De frente y para la arón Triple Busca el color Escalada, indicaciones, el paraguas para Tres Triple Con Lucas Pérez los va a encarar a todos Lucas descarga con el correcamino Va García Triple Este es Gianela, Gianela, Gianela Doble de Kimza El lanzamiento de Selene Doble de Julián En la producción, producción periodística de Jordan Galicchio Va Jackson Doble Doble de Kimza El correcamino García García Doble Este día la ventaja 40 a 30 Romano Y para tres Triple Trepoint Senley Senley Para tres Triple 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 Vemos que está sin Coleman Y sin Leiva Este García García Para tres La bomba loca de Diego ¿Cuánto lleva? El tercer triple y 13 puntos El miércoles estamos con obra gimnasia Al lanzamiento de Robert Perfect Perfect Peñarengo Ahora Caldera La tiene Peter Va Caldera Doble de Peter Ahí va Romano Romano para tres Y venía el día anterior Y van a actuar nueve también Siete en el primer cuarto Jackson para tres Triple Que estuvo en México Fundamentalmente Va a querer tenerlo a Grey Viva Seguramente Se complicó el Madrid Para pasar a los cuartos de final de la Euroliga El Tortug para tres Triple 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 Delec